Vale, aquí busca, lo he dicho, el espador ¿Ves que quedan 10 segundos? ¿Te lo pone ahí arriba? 8, 7, pues ahí calcula un poco cómo va girando Para coger el espador Los que no ves habrá un espador Vale, ahí está el espador, a ver si lo intentas Si no, el arco curvo Arco curvo, si no armadura Armadura Vale, eh Guantelete, guantelete No sé de qué guantelete ¿Es un guantelete? No, eso no es un guantelete El guantelete es el puto Guantelete, el puño, tío, el puño ese Bueno Vale, Nico Galaxy, te explico, ¿vale? Esto Eso lo que hace es como un objeto Que no lo uses, no lo uses, no lo toques No lo toques, eso no lo toques por tu madre No lo toques, ¿vale? Eso A quien se lo pones Le haces una copia a ese campeón En plan, si tú eso se lo pones a la fiora Vas a crear una fiora extra ¿Pero solamente una vez? Solo una vez, se gasta Por eso te interesa guardártelo No utilizarlo De momento, guárdate el eje Hostia, eso mola, en verdad Hacemos todo antes Claro, eso está guapo Y eso es porque estás en una galaxia Está guapo Ah, no Ahora, de momento Compra Compra las dos Caitlins Una Caitlin Y pon las dos a jugar Ahí, perfecto Puedes venderte ellas a fiora si quieres De momento Eso da igual contra minions Pero bueno, yo te recomendaría Siempre ponerlos en la fila de adelante Para que peguen antes a los minions En la fila de adelante del todo Esto es solo contra minions Para que así se acaben los minions antes Ahora, si no te dan oro Venderías el E-Real Y comprarías todo lo de la tienda Ya puedes comprar al malfite de momento ¿Qué malfite? Ah, vale Vale Vale, vende E-Real y compra todo Vende E-Real y compra todo Perfecto Pero vale, pero me tienes que pregar ¿Por qué? Porque Porque al principio Lo mejor es tener Campeones de tier 1 Aunque depende Es que Es que es difícil Pero E-Real es una puta mierda En verdad Vale Entonces de primeras Vale, pon a jugar el malfite Junto con las Caitlins ¿Por qué? Las dos Caitlins también ¿Por qué priorizas malfite? Porque tienes dos malfites ahora Si te fijas tienes uno en la tienda Puedes comprarlo ya Vale, ahora pon el malfite Esto es para organizarte ¿Vale? Es que claro No tienes ni puta idea de nada Pero malfite y ya hoy Son brawlers Vale, sí Eso estaba antes también Te dan vida extra Vale, exacto Entonces ahora ya tenemos ahí Algo de frontline Si no las malas tenemos Eh Vale, compra de momento La Fiori y la Shaya La Shaya también Y si no te dan uno ¿Hay que cogerlos? Sí, cógelo, cógelo Los tienes que coger Vale, el Harald Nestar que está Lo podemos comprar ya del tirón Vale, pones a jugar Al malfite y a la Illa hoy ¿Pero dónde está Illa hoy? Esa es Sí Vende el Graves Por una Katelyn Vende el Graves Vende el Ziggs Vende la Fiora Ziggs también fuera Fiora fuera Ziggs Sube de nivel Sube de nivel Esto Sí, compra TF Ponlo a jugar Rápido En cualquier sitio Vale, bien Vale Ponle el espador A la Katelyn ¿Ya? Sí Sí Y el AP al TF Vale, bien Ahora Tienes que venderte la Shaya Y comprártela Y comprártela ya hoy Claro Ahora te explico todo Ahora te explico todo El plan es que primero Si no hacían las cosas Vale Ahora, compra a Poppy Compra a Poppy Vale Lo primero Estoy muy nervioso Son mil cosas al mismo tiempo Va Hostia Te ha salido un bardo tú Hostia Bueno, mira Vamos a no hacerlo Porque si no Te vas a liar Que flipas Bueno, compra la Poppy Pon la Poppy por TF Y compra bardo Cómpralo Por la Katelyn Vale Ahora el bardo Abajo la esquina Ponlo dos casillas Para abajo Una arriba Ahí Y la Poppy atrás Atrás del todo Ahí ¿Por qué? Porque de esa forma Si hay glitchcranks No lo pillan Hostia Si se está fecada tú ¿Se le puede robar el objeto? No, no puedes No puedes A ver A ver Siempre que no tenga dinero Para hacer una cosa Yo no ahorro nunca Tú no ahorras Compra nocturne Al principio no mucho Vale, te explico Hemos subido de nivel Porque tú en esta composición Sueles querer subir de nivel pronto Para que de esa forma Te puedan salir shakos antes Porque el shako es Dios A la que te sale el shako Empiezas a ganar ¿Sabes? Vale Entonces queremos shako Lo antes posible Vale Aquí ahora Ahora lo que estamos haciendo El bardo lo que hace Es cuando llega a tirar la ultimate Te da uno de experiencia Que lo puedes vender Y ganar oro ¿Vale? Entonces ahora de momento Lo que vamos a hacer es Pones a la derecha el hardback Que eso te lo quedas 100% Hasta el final de la partida Porque es darkstar Los darkstars Te los quedas siempre Ya hay que vender Lo suficiente Como para hacer interés Para llegar a 10 de oro Vale Por aquí hay que ir a dar por cudo ¿No? O Si yo El malfite y el diaoy Me los quedaría Y vendería lo demás El malfite y el diaoy Te los quedas Y vendes todo lo demás Vas a perder la ronda Casi seguro Nada Creo que te trollea La partida un poco Con el bardo Pero tengo problemas De adicción al bardo Vale Vende el TF también Perdón Si si Me está quedando ahí un poco Vale Vale a ver La cuestión Tu siempre al principio Subes de nivel Y tiendas a tener La mesa lo más fuerte posible Tienes que entender Que el lol Si eso es una experiencia Cuando lo vendes Para subir de nivel Lo puedes vender Básicamente Como si fuese un campeón ¿Sabes? Aquí Siempre espada Vale Aquí sueles buscar espadón La cosa es Un objeto súper necesario Que tienes que tener en Shaco Y esto lo buscas Siempre es el GA Que se hace con espadón Y armadura Puedo coger armadura Porque no quita el espadón Pues si te lo quitan Tienes ya un espadón Puedes hacer armadura O arco Yo priorizaría arco Probablemente Porque el arco También es la puta hostia Si te quitan el arco Pillas la armadura Igual vale Gas Nautilus O la forra Los dos van en igual Porque son verdes Los dos Mira Le quedan todo Está bien Está bien Vale A ver Es que claro Te tengo que explicar Todo desde cero Vale ¿Qué es esto? Esto es nuevo Eso es el tanto por ciento De que tienes De que te salgan las cosas Ahora aquí No te ha salido otro puto Vanguard Que putada Vale Sube de nivel Una vez Solo uno Mete el hardware a jugar ¿Dónde? Ahí Ahí está bien Ahí está bien Ahí me gusta Sí justo ahí Vale Yo le pondría Un GA Al bardo Directamente Haz el GA ya Sí Hazlo ya del tirón Ponchelo al bardo Y ponle La de mana también Perfecto Y ahí ahora Hacer economía Ahora de momento Compra 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 la vein Aunque en realidad Da bastante igual Vale Te explico un poco Lo que estamos haciendo ahora Es Vamos a perder las rondas Porque no tenemos Alguien que pegue O sea Tú tienes que buscar Que en las teamfights Tengas Frontline Tienes alguien Que hace Que tanquea Y después Alguien que pega Como en el puto LOL ¿Sabes? Ahora de momento Solo tenemos gente que pega Pero bardo farmea experiencias Si te fijas Bardo nos está dando Muchísima experiencia Cómprate la vein De momento Compra la vein Porque nos va a dar Para hacer interés igual ¿Ves? Bardo nos ha dado 6 de experiencia Eso lo puedes vender Los 6 de experiencia del bardo ¿Lo vendo? Sí Y eso equivale a 6 de oro Porque cada uno de oro Equivale a uno de experiencia Vale ¿Y no me da que lo paso Y me niveles? No, no Véndelos ya Véndelos ya Porque te lo da ya Al momento Vale Compra el malfite La Illaoi Y tienes un Compra bardo Y compra Nautilus Sí Y ahora Nautilus es vanguardia Igual que la popi Entonces te interesa Bastante fuerte Ponerlo por el hardban Para que así tanquee Mucho más Vale Vanguardia Armadura extra Vale Hostia Mira armadura O sea 120 de armadura Es muchísimo Está de puta madre Vale Yo tengo que ver Las ultis Pues no sé La ulti Estos campeones Antes no estaban A ver Ulti Y Yawui Que hace su Mana Y Yawui Pega el tentáculo ese Y al que le da Gracias mi caudillo Y baguin Pero subs Al que le da Le baja La armadura Y resistencia mágica Un tanto por ciento Vale Después de malfight La ulti La ulti De malfite Es que Básicamente Empieza con un escudo Es como la pasiva De malfite Digamos Oye Mola el bard El bard El bard es como Los piratas de antes ¿No? Si Los piratas Siguen existiendo Ahora más o menos Algo parecido Pero si El bardo es más o menos Lo mismo Te da Es incluso más fácil Ganar dinero con bardo Vale Véndete al bardo O sea al bardo Las dos experiencias Del bardo Estás vendiendo la ari ¿No? Si Puedes venderla Y la Bain también Véndela Vale Pon a la pupia delante Para hacerte los golems La forma suficiente De hacerte los golems Ahora no te hace falta Porque es bastante fuerte Entonces déjalo así Da igual Pero la forma normalmente Más eficiente Es posicionar Todo tu equipo A la derecha Para que ataquen Al golem pequeño Primero Y después ya vayan A por el otro Porque se curan Entre ellos y tal Aquí si te dan oro Tienes que coger Las cosas rápido Porque si te dan oro Te puedes comprar Al nautilus Haciendo dos de interés Pero si no te dan oro No te lo puedes comprar ¿Vale? Vale Vamos a ver si Nada Comprártelo No quieres perder dinero Es mejor hacer dos de interés Vale Hay oro ahí Vale Comprale nautilus Perfecto Hostia No me da tiempo casi Vale A ver que te han dado armadura Ok Vale Sube un nivel Otra vez Subes al 6 ya Y pones a jugar Otro puto bardo Y proteja a los bardos Pon atrás La popi Donde estaba antes Ahí Y la popi Otra abajo a la derecha Más a la derecha El nautilus Y ahora popi Por nautilus La razón de esto Es porque Si hay un bleachcrank Siempre va a pillar A la popi O al nautilus Antes Y si hay Asesinos Que en este caso No hay ninguno Pero si hubiese asesinos También atacarían A la popi Y al nautilus Antes Porque están delante ¿Sabes? ¿Entiendes? Si Vale Pero una cosa ¿No me compró a popi? No Porque ya la tienes al 2 Ya la tienes al 2 Y ya no la quieres para nada El normal que no me saca Ninguno de los Eh Si Puede pasar Es una putada Porque bueno Es una mierda Pero ya está bien Ahora lo que estamos haciendo Es que vamos a ganar Infinita experiencia Con los dos bardos estos Vamos a ir locos De experiencia Oh Bardo al 2 Let's go Cómpralo Y compra a Shaco también El Shaco Es súper importante Shaco es Dios Es lo que más buscamos Ahora aquí La cosa es que un Shaco solo Tampoco va a hacer mucho Entonces antes que un Shaco solo Quizá metería el Jarvan El Jarvan Que da velocidad de ataque Ahí a Shaco Está guay Vale Ponle Ponle vida al Malfiter Armadura A la Iyaoi Y AP a la Poppy Más que nada Porque los vamos a vender Todos esos Más tarde Entonces de momento Como que no podemos hacer Objetos completos Porque Ya te haré A la Poppy Vigila no mis cliques Vale Bueno Puedes comprar a la Ashe ya Que la Ashe es parte De nuestra composición Te tengo que decir Te lo dejaré escrito en un papel A la Ashe A la Ashe A la Ashe Te dejaré escrito en un papel Cuál es la composición final Pero vamos Yo comeré un par de vídeos Y yo como jugaré Una mierda Claro Cuando juegues tú Yo te dejo la composición final Y ya vamos viendo Eso es una barbaridad de experiencia Pero una puta barbaridad ¿Y subiendo todas ya? Sí, sí Puedes vender Puedes vender Porque te dan la experiencia Pero bueno Tampoco puedes subir el nivel No me dan oro No, no Te dan la experiencia Te ha dado abajo a la izquierda Has subido 10 de experiencia Para subir al nivel 7 Vale El Jhin lo quieres El Jhin es Dios Vale Pon el Shaco y el Jhin a la derecha Ahora yo quizá Metería No, la Iria no la quieres Yo metería el Jhin por Harvan Y dejaría el Jhin entre el Nautilus Y la Poppy Y no sé si llegaría a jugar Algo más Creo que ahora mismo No te vale la pena Vale Pon todo a la derecha Lo que sí que queremos Sí o sí para la composición No Solo del banco Para hacer Esa es Shaco a la derecha Perfecto Hostias Este tío está feca ¿Has metido Ranked? No Hostias tío Qué puto pussy Claro Yo qué sé Es no jugar TFT en No sé un año Estás conmigo tío Vamos a ganar 100% Compra la Irelia abajo No Bueno Sí Y la Ashe Ponla también con el Shaco Que la queremos para la compu final ¿La Ashe creo para la compu final? Sí No Sí porque no es Dark Star Pero claro No solo vamos a jugar Dark Stars Se juegan 6 Dark Stars No No es suyo Es suyo No lo vas a pillar Ah Tiene una feca de mierda Vamos a jugar 6 Dark Stars Y Eh Y Dos Celestiales Dos Snipers Dos Infiltrados Para buffar a los carries de los Dark Stars Que son el Shaco y el Jhin Vale ¿Qué objetos tenemos? Mira a ver qué objetos teníamos Bueno Si puedes pillar Spadón Va a ser Spadón Eh Dale al 4 Al 3 o al 4 Ahí Vale Busca Spadón Si puedes Spadón Y si no Nada es Spadón Si te quitan Spadón Pilla Pilla la P Bueno Nice Vale Los objetos que más buscamos Como ya te digo Era Es el 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 GA para Shaco Super importante Rapid Fire Cannon en Shaco Es Dios Que eso se hace con doble de mana O sea Con doble de velocidad de ataque Eh De momento No sabemos nada supongo Sí creo que no A ver cuánto te cuesta subir de nivel Pon el ratón encima del Buy Exp 16 Nada creo que vamos a ser un poco avariciosos Oh bueno Estamos en racha de victorias Como estamos en racha de victorias Quizá me la jugaría un poco Suba al 7 Sí Suba al 7 Y meta al Jarvan Meta al Jarvan ahí en medio Esa es Perfecto 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 Muy buena posición Puedes vender el Vende Chinzao Y vende Irelia Vale Vale Ahora Habría gente que te habría dicho Ponle el espador al Jin Pero La cosa es que El más importante en la composición Vamos a perder Pero el más importante en la composición Es el Shaco Entonces A mí me suda la polla Ponerle el espador al Jin Si en realidad Se lo quería poner al Shaco Que lo descubriremos después de Minions De En las siguientes rondas Podrás por coger esa victoria Sí Bueno No pasa nada Es normal Es que Bardo es una mierda O sea Bardo solo te sirve porque te da un montón de oro Pero a nivel de Volverte fuerte Es una basura Y ponerle objetos al Bardo Es otra basura Pero bueno Estamos ganando muchísimo oro Vale Compra Shaco Vale Vamos a hacer una transición Ya el Bardo yo creo que ha hecho suficiente Vende el Shaco Vende el Bardo ¿Lo vendo? Sí Mete allí O sea Mete el Shaco Mete H Por el Nautilus Compra el Shinzao Y mételo por la Poppy Shinzao Y me lo metes por la Poppy Perfecto Y ahora Vende Ponle el G al Shaco No sé cómo lo que eres Shaco Esa es Es que son muy raros He comprado con el dolor Vale Y vende Vende Poppy Y vende Nautilus Y compra Shinzao Y hazte Y vende Los Mips Del otro ¿Esto no? Sí Lo tendríamos que haber hecho esto En la anterior ronda Y quizás Hemos incluso ganado A ver Pero tú piensas que A mí eso va a poder ganar Yo quiero que Entenderé por qué Ya Ya ¿En qué te fijas tú Para que en esta ronda Ya vende el Bardo? La razón Es porque El Shaco Con el GA Es la puta hostia Incluso lo tendríamos que haber hecho antes Tú En realidad esto Te tendríamos que haberlo hecho antes Porque Tú tal cual tengas un Shaco Tienes que hacerlo del tirón Vale El Fizz lo queremos Porque es infiltrado Siempre queremos un infiltrado Para bufar al Shaco En la composición O siempre no Pero casi siempre Y el mejor infiltrado que hay Aparte del Shaco Es el Fizz Siempre buscas Fizz En la composición Es más Ahora el Fizz Habrá que meterlo ¿Ahora? No sé por qué Creo que Creo que habrá que No Sí El Malfite y el Yeliyahoy Como están al 2 Me gustan tenerlos ahí Vendete el Nautilus Para hacer 4 de interés ¿Vende el Nautilus? Vale Sí, vende el Nautilus Vale Ahora hay un objeto Que está bastante roto Que es la Warmock Entonces lo que vas a hacer ahora Es Te vendes al Malfite Metes Fizz Por Malfite Por Fizz Perfecto Y ahora Warmock Al No, no, no Al Harvan Doble vida al Harvan Porque le da Mil de vida Y los protectores Ganan Los protectores Ganan Vale Pon al Shaco Y al Pon a los carries detrás Al Jin y a la Ashe De atrás del todo ¿Pero no le hacen focus? Me han dicho Antes que no pongan Atrae todo Por el Blitzkamp Claro Pero no hemos visto Si hay Blitzkamp Si hay Blitzkamp Están mal puestos Y tendríamos que poner A la izquierda Al Illaoi Y al Ahora lo perfecto sería Cubrir Al Shaco Al Jin Es que hay puta dislexia de mierda Cubrir al Jin y a la Ashe De los Blitzkamp Con el Con el Xin Zhao Y con la Illaoi Pero Habrá que ver si salen Ahora con lo que tienes Más o menos puedes sobrevivir Lo que vamos a hacer ahora Es aguantar Subiremos al 8 En dos rondas Y ahí rolearemos ¿Vale? Y los Nikos los gastaremos En el que no pillemos A ver ¿Cómo puedo explicarte Cómo jugar esto? Me compro a Nikos Puedes comprarla Sí Vende la B Que no la vamos a usar El Yi tampoco Vale Shaco al 2 es brutal Te ha salido solo Compra el Shaco Vale Pon la Posición a la Ashe En una esquina ¿Dónde está? Ahí la Ashe está perfecta Y ahora el Jin En el lado opuesto Del mapa Ahí perfecto Y ahora pon A dos cosas En la izquierda Una a la izquierda Y otra a la derecha Los que no son infiltrados Esa El Illaoi a la derecha Del Jin Y el Xin Zhao A la izquierda De la Ashe ¿Así? Sería mejor Un pasito atrás Para que el Bliskan No lo pille Porque el Bliskan Siempre pilla Al más alejado ¿Vale? La razón por la que Warlock en Harvan Es un muy buen objeto Es porque el Harvan Es protector Entonces los protectores Lo que hacen Cuando tienes dos protectores Que en este caso Tienes al Harvan Y al Xin Zhao Es cuando tienen una habilidad Se ponen un escudo Del 20% De su vida máxima Lo tienes abajo Justo los protectores Uno más abajo 30% de la vida máxima Y eso Claro Con la Warlock Como le da mil de vida Más la vida base Se pone un escudo De la hostia ¿Sabes? Entonces Warlock Suele ser un bastante Buen objeto Porque aparte Con la vida No puedes hacer Otras cosas En esta composición O sea No es algo que busques Tampoco demasiado Pero si te la dan Como te la han dado aquí Lo haces ¿Vale? Aquí ahora subimos al 8 Puedes comprar ese Xin Zhao Sube al nivel 8 Del tirón Vale Compra el Xin Zhao Y rolea un poquito Vamos a ver que sale Jin Harvan Son los dos Dark Stars ¿Sigues? No Vale Fizz Lo queremos El Fizz Perfecto Rolea otra vez ¿Sí? Sí, otra vez Compra Como que tenemos Un Brawler Compra de momento El NAR Y mételo a jugar ¿Con qué? En cualquier sitio Porque tenemos al Iya hoy Pero en realidad Esto no lo querríamos hacer Esto cuando estés tú Por tu cuenta Probablemente no seas capaz De verlo Y de quererlo hacer Hostia Puedes ponerle maná Al NAR Porque lo vamos a vender Entonces esos objetos Sí Hay que posicionar Para los Blitzcranks Pero el Shaco Puede carrear muy duro Porque mira lo que hace El Shaco Se cura infinito Los dos Celestiales Que la Ashe es Celestial Y el Chintado también Por eso tenemos dos Celestiales Les dan un 15% De robo de vida A todo el equipo Y eso es la puta polla ¿Sabes? Vale Vende Niko No, no te llega No te llega Quédate así Pensaba que te llegaba Para llegar a 30 de oro Pero no Vale, ya tenemos un Espadón ¿Arcos curvos? No O sea Lo que queremos aquí siempre es O Arcos curvos O Espadones normalmente En este caso ya tenemos Un Espadón ¿Eso lo hacemos todo? Ya no ¿El qué? La espátula Bueno Yo de ti no la buscaría mucho Porque te vas a liar Pide el Espadón Esa es, perfecta Vale Ahora como tenemos A mí El ítem del doble Espadón Me gusta mucho En Shaco ¿Qué es? ¿Fino? Es el El Deathblade No sé si en el LOL existe Es el Deathblade Lo que hace el doble Espadón Es que empiezas Aparte que te da 30 de daño Porque tienes dos Espadones Cada vez que matas a una persona A un campeón Nada Eh Sí En verdad te viene bien ahora Cómpralo Cómpralo, sí Porque Solo pierdes uno de oro Por haber subido el NAR al 2 Cuando lo vendas te dará 11 Vende la Irelia Y ponle doble Espadón al Shaco Este ítem es muy bueno en Shaco Muy, muy, muy bueno Vale Ponlo para los Blitzcranks Ya sabes Pon a la Yaoi A la derecha del Yil ¿Así? No A la derecha del Yil Vale Te explico Claro Hay una casilla más Exacto 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 Pero bueno Ya está bien Porque mira Si te fijas Han pillado a la Yaoi En vez de al Yil Te explico Los snipers ¿Vale? Que el Jhin y la Asheson snipers Pegan un 15% más de daño Por cada casilla de distancia que haya Quizá no es un 15 y es un 12 Pero bueno Pegan un tanto por ciento más de daño Por cada casilla más que haya de distancia entre ellos y su atacante Por ello te interesa tenerlos lo más atrás posible Lo mejor es poner a los snipers en las esquinas Pero claro Para ponerlos en las esquinas Tienes que asegurarte antes de que no hayan Blitzcranks Pero claro Tú no vas a poder mirar a toda la puta peña Contra la que juegas Para ver si tienen Blitzcrank o no Puede ser Puede ser Bueno Si lo haces De puta madre Vale El Thresh es bueno Pero no sé si lo vas a poder meter Si la cosa es que tú No vas a saber A ver Si te sale un Thresh pronto Normalmente lo querrías usar Bueno Posiciónate para los Blitzcranks A ver si lo sabes hacer ya Y la Ashi igual También la quieres proteger Vale Bien El Harban La R lo que hace Es dar velocidad de ataque En una área a los de al lado Y me retras aquí Te voy a explicar cómo funciona Y a ver si tú decides dónde ponerlo El Harban cuando pega la R Da velocidad de ataque a los de al lado Vale Entonces Si te fijas Ves Ahora ha bufado a casi todo tu equipo Pero Si te fijas No ha bufado A una persona muy importante De tu equipo Que es el Shackle No Entonces lo que quieres hacer Es poner al Harban En la misma dirección Donde el Shackle va a saltar O sea El Harban ahí está bien Porque ha bufado al Jin El Shackle salta recto O sea Donde tú estás Salta totalmente recto Hacia adelante Vale ¿Por qué me han ganado? Porque la doble armadura Del Harban ese Te jode la puta vida La verdad Eh Mendozita Vale Ahora a ver Qué objetos nos dan Contra esto Te voy a perder nunca No deberías perder No la verdad Vale El Shackle ponlo a la derecha Que esté con el Harban Siempre los infiltrados Y el Fizz Ponlo en el medio del mapa Al Fizz Siempre intentalo meter En el medio del mapa Más o menos Porque el Fizz Pega la R de Fizz ¿Vale? Entonces si tú lo pones En el medio del mapa Atacará a la derecha O a la izquierda Depende de donde Tengan los bichos enemigos Y si Normalmente Si está en el medio Va a atacar a A bastante gente ¿Sabes? Es un buen sitio Donde poner al Fizz Normalmente Pero porque Fizz Vuela Sí Fizz y Shackle vuelan siempre Y aparecen en la puta espalda Del enemigo Vale Tenemos A ver Los objetos que te han tocado Son bastante 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 malos Lo mejor que puedes hacer ahora Es Véndete Liyaoi Que Laoi es Este Ese véndelo No veo Me cago en la puta Este Pon a jugar Un Aniko mismo Ese véndelo No un Fizz Un Fizz Directamente Otro Fizz ahí Perfecto Pon el NAR Ahí a la derecha Donde estaba Liyaoi Para que no le peguen el gancho Hazle armadura al NAR Para hacer un corazón de hielo Vida y guantelete Al Jhin Bro Los guantelete no sé qué ¿Esto es guantelete? No Guantelete es lo de abajo ¿Esto? Eso Eso es guantelete Sí Cabrón Esto de crítico Eso es guantelete 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 de que la maná y armadura Sí Claro Vale Ahora vamos a rushear nivel 9 Ahora Nos faltan de Darkestars Karma Nos falta Mordekaiser Y nos falta Xerath Objetivo conseguir esos bichos Pilla experiencia ¿O no? Venga Compra el Jhin Sí, yo creo que sí Yo creo que subí al 9 del tirón Sube al 9 Y roleas ¿Roleo ahora? Sí, rolea Busca unos Darkestars Mira, Thresh Y Xerath Compra el Xerath Mete a jugar el Xerath ¿Por qué? Porque te da cuarto Darkestars Y ya tienes un bicho más Sí Compra el Thresh Y mete el Thresh por un Fizz Porque el Thresh es por un Fizz Esa es Y ponlo atrás Un poco más atrás Que no lo mate en Instagram Buena, buenísima, buenísima Vale Ponle doble AP al Xerath Que es un puto gorro Bien Vale Ahora te explico Ahora normalmente Yo haría doble Nico al Xerath ¿Vale? Pero como que aún tenemos que rolear Para encontrar a la Karma Y encontrar Al Mordekaiser Que son los Darkestars Que nos faltan Para tener 6 Darkestars Vamos a seguir roleando O sea, no vamos a hacer El doble Nico al Xerath Pero normalmente aquí Harías doble Nico al Xerath Y ya te quedarías tranquilo ¿Pero eso es una ronda O es siempre? Eso es para siempre El doble Nico al Xerath Ah LOL Entonces al final son 10 para 10 Toretto Afner y Quicksilver Gracias por las suscripciones, tío Vale La Yana es bastante rota Compra Yana Me gustan mucho las Yana Las legendarias en general Están muy rotas Suelen valer la pena meterlas Ahora si te fijas El Thresh en verdad No nos da ninguna sinergia Entonces Mete Hanna por Thresh Y quédate ahí Tranquilito de momento Bien Vende Mira, vamos a hacer economía Un par de rondas Porque tenemos 70 de vida Y estamos medio bien Y ya después rolaremos todo Vende Thresh Y vende Nico Vende Thresh Nico Vamos a hacer 2 de interés Y vamos a estar en unas rondas De chill Ganando interés Ganando economía Básicamente Ahora Buscamos sobre todo Nuestros carries Son Cherath Jin Y Shaco Los más importantes Son Cherath y Shaco Entonces en el carrusel Buscamos objetos Para Shaco Y para Cherath Que claro Tú aún no sabes Qué objetos son buenos Para ellos Pero esto te lo tengo Que ir explicando Poco a poco Es que es muchísima información Tío Si luego tienes que hacer Es decir Objetos que te han golpeado Ahora mismo Me dices Para Cherath Estos 3 Estos 4 Y de uno Se hace Ahora aquí Lo que mejor sería Sería O el Cherath mismo Porque de puta El Cherath es clave La verdad El Cherath es bastante clave Porque simplemente Encima nos ayuda A subir Cherath Al 2 ¿Sabes? ¿Eso objeto qué es? Parece crítico con algo Eso es Giant Slayer Eso es velocidad de ataque Y espadón Y lo que hace Es que todas tus habilidades Y autoataques Pegan un poco De daño extra Dependiendo de la vida Máxima del enemigo Si tiene mucha vida máxima Aún pega más Vale Vale Eso ahora Haz Nico Un Cherath Ponle Nico Y así Los subirás al 2 Y se combina ¿A este? Sí Vale Perfecto Ah ya entiendo Que es esto Yo pensaba que era Que hacía otro Cherath aquí Claro Hace otro Cherath Pero no dentro de la partida Si lo crea en el banco Para Esto te lo copias igual Ah pues no Esta ronda por ejemplo Salen 2 Para que la ganes Claro Ah pues no Eso es de forma indefinida Y es para Para eso Vale A ver Ahora voy a aprovechar Para explicar Ahora que estamos más tranquilitos Y ahora vas a tener que hacer Muchas cosas Te voy a explicar un poco Cosas importantes de la composición Vale Como te digo Casi siempre vas a priorizar Buscar espadones Porque buscas El GA en Shaco Si consigueses tener El doble espadón Siempre en Shaco Es un ítem de la polla Y También Arcos curvos Te vienen muy bien Porque el doble arco curvo En Shaco Es la hostia El Rapid Fire Cannon Pero Cherath La habilidad que tiene Es como si estuvieses Casteando la R de Cherath En el LOL Vale Entonces cuanta más velocidad De ataque tienes Más R es pega En Cherath Más hostias pega Entonces en Cherath La velocidad de ataque Es bastante Bastante buena Entonces los arcos curvos Te sirven Tanto para Shaco Como para Cherath Como para incluso Jhin Aunque en Jhin La velocidad de ataque No te hace pegar más Pero la velocidad de ataque Te hace tener más daño Mira Ponle el ratón en la pasiva O sea En la habilidad Y léelo si quieres Siempre ataca A la misma velocidad Pero la velocidad de ataque Le da daño Y sale rentable 1% de ataque Porque hace como 8 No mucho O sea No buscas ponerle Mucha velocidad de ataque Al Jhin Siempre se la pones Al Cherath O al Chaco Pero si que hay un objeto Que puede valer la pena En Jhin Que es el Last Whisper El Last Whisper Es el arco curvo Y guantelete El guantelete Se que te he enseñado antes Vale Arco Velocidad y crítico Ahora mismo La composición ya casi La tienes hecha Te faltan básicamente Meter dos Dark Stars ¿Vale? Y no meto nunca 8 Meto siempre 6 Siempre 6 Para meter 8 Necesitas haber creado Dos Dark Stars Con espátulas Que eso es una paja mental Eso nunca lo haces Vale, vale Vale, Fizz al 2 Perfecto Sí, Shaco Karma Y Fizz también Te ha salido aquí Una tienda de la opolla Vale Ahora La Karma Mira lo que hace Eh ¿Vale? Hostia Se lo pongo al lado De Xera Exacto Tío Exacto Es la Karma Si consigue tirar la R Que la suele tirar casi siempre Pilla eso rápido Para llegar a 40 de oro Perfecto Has llegado a 40 de oro Vale Esto se lo pondría yo El corazón de hielo Casi siempre al Fizz Porque el corazón de hielo Básicamente lo que hace Es En área Le pega Compra Lulu Lulu y Shaco Vale A ver Ahora de momento Esa es Sí, pónselo ya El corazón de hielo Lo que hace es Mira, ves Le produce velocidad de ataque A los enemigos En área A los más cercanos al Fizz Entonces eso te suele interesar Meterlo O en los bichos que tienes Delante Rollo Jarvan Jarvan y tal O el NAR Porque el NAR Acaba caminando para adelante O Meterlo directamente En Shaco Bueno, en Shaco mejor no Porque buscas objetos Más de daño ¿Sabes? Vale, claro En Shaco viene bien Pero para no gastar objetos ¿No? Claro Claro, como solo puedes tener Tres objetos Prefieres meterlo en el Fizz Porque el Fizz Acaba ralentizando A los de atrás ¿Sabes? Que son los que suelen Suele ser Un momento No vendo a nadie ¿No? ¿No vendo a Jarvan? Eh, no Porque lo quieres Puedes vender Al Jhin si quieres Pero yo no lo haría Porque creo que lo podemos subir al 3 Tenemos un Nico y tal Hostia Estas como el Shoteaba Una Riven al 3 Madre Una pregunta ¿Suele salir rentable Poner dos Frozen Hara Al mismo tío Para meter al Rango? Sí Si tienes dos Eso pondría a los dos Sí, compra alguno Y rolea un poco Tengo Nair y Fizz Sí Ahora mismo Compra Fizz Ahora mismo lo que buscamos Es Mordekaiser A ver si lo encuentras Sigue roleando Sí Nada ¿Nada me sirve uno? No, no, no Ya no lo queremos Es más, queremos venderle Al que tenemos Nada Sigue roleando Buscamos Dark Stars Nada Sigue roleando Jhin Buena Vale, rolea Vale, párate Porque así Ahora ya que no Vamos a poder hacer más interés Párate Vende al Shalfith Tío, no te ha salido Ni un Mordekaiser En toda la partida Eso es bastante raro Si véndelo Porque queremos llegar A cuatro de interés El Morde antes Sacaba uno de juego ¿No? De Cartus O algo así ¿O no? Sí, eso ahora ya no Ya no lo hace Bueno, parece que le vamos a ganar Igual Y aún tienes un montón de oro Por rolear Pero él también tiene 50 de oro Va a subir al 9 Y se va a volver fuerte Ah, por eso Exacto Sigue roleando Rolea otra vez Nada, nada Buscamos Dark Stars Mordekaiser, ahí está Vale Ahora metes Mordekaiser por NAR Porque es No es Dark Stars Vendes eso Le pones eso al Fizz El doble corazón de hielo Metes Karma por Janna Y pon a la Karma en una esquina Y al Chiraz justo al lado de la Karma Para bufarle Perfecto Si vayan con un gancho La Karma da igual Sí, da igual Porque acabarás dando la R Que es casi seguro Vale, lo que importa Es que no va a empezar Le metes el buffer Exacto Ahora algo que queremos Es el Harrow Lo tienes que poner un poquito Más a la izquierda Para que sí o sí Buffa al Chiraz ¿Vale? Porque es importante Que le buffe con la velocidad de ataque ¿Cuánto Rango tiene? En verdad ¿Cómo de grande área de Yara? Como Como 3 o 4 casillas de TFT Más o menos Compra el Urgot Por cierto Aunque No ha dado tiempo Da igual Vale Aquí algo bastante bueno Sería La Sanguinaria para el Shaco Es un ítem de la polla ¿Mío? Sí, pígalo ¿Y cómo sé si vienes 30 más un objeto O un campeón Por ejemplo un Shaco Depende Aquí no Si solo te faltase ese Shaco Para subir el Shaco al 3 Sí que querrías ese Shaco Quizás Vale Pero como no Pues no Vale, vende el Wukong El Wukong que tiene esa Sanguinaria ahí en medio Y pónselo al Shaco Sí, se quedaría bugado Se quedaría ahí jugando Pero no te vale la pena El ítem en Shaco A veces sí que vale la pena Pero ahora no Rolea Vamos a gastar el oro Supongo Shaco, ¿no? Sí, pónselo al Shaco que es la polla Y roleas Eh, nada Amorghizer, mierda Vende Blitzcrank Vale, esa es Rolea Eh, nada Rolea Jin Y sigue roleando Lulu Vale Ahora La Lulu es celestial Y es místico Entonces Nos va a dar encima Místicos Que nos viene de puta madre Lo que pertenemos protectores Entonces Ahora meterías Lulu Por el Xin Zhao Para ganar místicos Que en teoría son mejores En el game A ver, depende De contra quién vayas En este caso Como sí que tiene daño mágico Es mejor Los místicos Que la mierda que tenga este tío ¿Sabes? Entonces metes Lulu Por el Xin Zhao Porque aparte la Lulu Como es una legendaria Es mucho más útil Y sigue roleando Vamos a ver si subimos bichos al 3 Ah, nada Ashen Fid ¿No? No, el Fid no Porque no lo vamos a subir al 3 No nos interesa Buscamos Los cibernéticos O sea, los Dark Stars ¿Sigue? 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 Da igual, es que no vas a subir una legendaria al 3, ¿no? Bueno, vete a saber, pero no creo Puedes vender ya Puedes vender al Xin Zhao Ahora mismo recuerda que tenemos un Nico Entonces el Nico cuando lo gastes Crearás a cualquier personaje Entonces Queremos rolear todo el oro que te falta Ahora en los minions lo vamos a rolear hasta cero Claro, para subir al Shaco o al Jin al 3 A cualquiera de esos dos O incluso al Cheraz Pero bueno, el Cheraz como es una legendaria es muy difícil Ahora vamos a rolear todo el oro Empieza a rolear ya Compra Shaco y rolea Y roleamos todo Rolea Rolea Nada, sigue Solo buscas Dark Stars Sigues Bueno, Mordecai se da igual, en verdad Pero bueno, puedes pillarlo, sí Shaco Sigue Shaco, perfecto Sigue Porque bajaremos hasta cero de oro, ¿vale? Vale Esa She Mierda, te la has soltado Vale, sigue, sigue Da igual Está bien, sigue, sigue Sigue porque no se nos ha sacado la partida Sigue, sigue 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 Por si acaso Ni me cabe Vale Compra Coge las cosas Y ahora sigue roleando Hay un botón para rolear Creo que es la de Si pones el ratón encima Lo podrás hacer mucho más rápido Pero rolea Rolea ya que te falta un Shaco Para subirlo al 3 Sigue Esa es Karma Vale, sigue Karma Vende la Mordekaiser y Yana Mordekaiser y Yana Vendelos Cuando te quede un segundo Si no has subido el Shaco Gastas Nico en Shaco Rolea Sigue, sigue Vale, Nico, Shaco Nico, Shaco Y se te acaba el tiempo ¡Y Shaco! Ahí está Ah, vale ¿A quién le pondrías el Static? No te ha dado tiempo Que lo has hecho tarde ¿A quién le pondrías el Static? Es mana y velocidad de ataque Sí, ¿por qué tengo el Static? Ah, el Shaco Porque te lo ha dado el minion Sí, exacto Al Shaco Sería, es la buena Porque te lo ha dado el minion Al que matabas O sea, el Has matado al dragón O no sé El Kay ¿El Shaco ahora mismo sería nivel 3? ¿El Shaco, no? Sí, sería nivel 3 Si nos ganase este tío Y pudiésemos jugar la siguiente ronda Pero se acaba aquí la partida Porque ya le has matado Vale ¿Ahora hay insulto o no? Sí Sí, sí, sí Ah, no te ha dado tiempo Tienes que ponerlo antes No, no, cabrón No, sí, no, no No he hecho aposta Eh, gracias Canterar Y Aram Y acá Peri Que hace pasos Eh Vale Más o menos Yo creo que esta partida Es mucha información Pero Piensa que solo vas a jugar Esta composición Joder, tú, pero me cago en la puta, eh Eh Lo paso mal, eh Porque me vas a decir Vende no sé qué Mueve no sé qué Y te juro que los campeones Son muy diferentes Ya Lo sé, lo sé Yo cuando empiezo a jugar Cuando cambian los campeones Y es un set nuevo No entiendo Es que encima todos esos Son iguales O sea, el Shaco Yo tardé en saber Que eso era un puto Shaco La puta vida O sea, mira eso Mira ese dibujo Mira el dibujo de Shaco ¿Cómo va a ser ese puto Shaco? Estamos locos Yo ahora lo sé Porque me he echado 3.000 partidas Pero hola, tío Me he echado cuando me dice Vende no sé qué O compra no sé qué El único que parece de verdad Es el puto Jin, tío A mí Jarba Es la skin Es lo que hace Y a ese también Claro, todas estas son skins del LoL Pero no me jodas Son súper chungos de ver, tío O sea, a mí eso Me dicen Qué es Antes de haber jugado al TFT Y no te digo Shaco La puta vida, tío Gracias, Tigger Por el sub, tío